Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este, su canal de Filósofo777. Y hoy vamos a hablar de que hay una verdad, y es que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y hay actualmente una traición que está recibiendo Nicolás Maduro. Para nadie es un secreto que Maduro ha tratado de comprar conciencias a costa del petróleo venezolano. Ha invertido en países de la CARICOM para que ellos lo apoyen en las decisiones, tanto de sentarse en la silla de seguridad de la ONU, como para conseguir ciertos beneficios por parte de las instituciones internacionales, como en este caso, vuelvo a repito, la Organización de las Naciones Unidas, y otros grupos que se han creado. Resulta que actualmente a Maduro lo traicionaron los miembros de la CARICOM. Y tiene que ver todo esto con el problema de Guyana. Guyana, terreno nuestro, que está en disputa, tiene años sacando petróleo de nuestro territorio, de esa zona en pelea, en disputa, zona que Chávez defendió con ahínco, y que Maduro se lo entregó a Guyana en su momento por congraciarse. Si ya ustedes vieron la información que yo compartí en el video de Rafael Ramírez, esto dijo Rafael Ramírez del referéndum, si no lo ha visto, les recomiendo que lo vea, donde aparece una sinopsis muy detallada y completa de cómo perdimos Guyana, y cómo estamos a punto de perderla definitivamente. Así que te recomiendo que termines de ver este video, y si quieres conocer todos los pasos históricos, Rafael Ramírez, el zar del petróleo, entregó una información detallada, con fechas, con documentos, con todo que ha sido corroborado por mí, y que podemos dar fe de que el 90, 95% de lo que dice es totalmente cierto. ¿Ok? Para que le presten mucha atención. El caso ahora es que Maduro pues fue traicionado. ¿Sí? Este traidor traicionó a Chávez, y ahora él está recibiendo lo que sembró. El gobierno de Nicolás Maduro ha expresado un rechazo enérgico al comunicado que fue emitido por la Comunidad del Caribe, mejor conocida como el CARICOM, donde la Comunidad del Caribe o CARICOM fijaron su posición a favor de Guyana en torno al proceso de licitación petrolera en zonas disputadas entre esta nación y Venezuela. La Comunidad del Caribe considera la intención declarada de Venezuela de aplicar todas las medidas necesarias para impedir las operaciones autorizadas por Guyana en sus aguas, como una amenaza de uso de la fuerza contraria al derecho internacional. Tampoco está en consonancia con la posición de larga data de los países de América Latina y el Caribe de que nuestra región debe seguir siendo una zona de paz. CARICOM también ha comentado y ha tomado nota de la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de realizar un referéndum popular para defender el reclamo de Venezuela. Eso se lee en el documento que fue emitido el sábado 23 de septiembre. En respuesta, el gobierno de Venezuela, el régimen de Maduro, repudió la posición de la CARICOM y la calificó como un engaño porque están manipulando la realidad de los argumentos presentados por el Estado venezolano, defensa de su seguridad e integridad territorial. De esta manera, se intenta engañar a la opinión pública haciéndose eco de falsas afirmaciones creados por la República Cooperativa de Guyana en detrimento del prestigio de la CARICOM. De acuerdo con el texto, el régimen de Maduro denuncia que la empresa estadounidense ExxonMobil ha cooptado a la élite gobernante de Guyana con el fin de saquear los recursos naturales de la región y es responsable de las perturbaciones emergentes en el Caribe al exacerbar las diferencias entre los estados por territorios no limitados. Yo te voy a leer parte de ese comunicado dado por el régimen de Maduro en cuanto a la posición de la CARICOM porque es que de verdad le zamparon a Nicolás le dieron su bofetada traidora su dosis de patria, diríamos nosotros. Dice lo siguiente República Bolivariana de Venezuela comunicado República Bolivariana de Venezuela rechaza el comunicado de la Secretaría de la Comunidad del Caribe y CARICOM publicado con premeditación nocturnidad y alevosía durante la madrugada del 23 de septiembre del 2023 el cual manipula la realidad de los argumentos presentados por el Estado venezolano en justa y necesaria defensa de su seguridad e integridad territorial de esta manera se intenta engañar a la opinión pública haciéndose eco de las falsas afirmaciones creadas por la República Corporativa de Guyana en detrimento del prestigio del CARICOM la República Bolivariana de Venezuela denuncia que la empresa estadounidense ExxonMobil ha cooptado a la élite gobernante de Guyana con el fin de saquear los recursos naturales de la región y es responsable de las perturbaciones emergentes en el Caribe al exacerbar las diferencias entre los Estados por territorios no delimitados ello está acompañado por una creciente presencia militar estadounidense en la región debido a que el Comando Sur ha empleado el territorio en controversia como en un enclave para profundizar los planes de agresión a Venezuela hecho constatable a través de las declaraciones hostiles y recurrentes ejercicios navales y militares Venezuela reitera enérgicamente que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento jurídico válido y debidamente depositado en las Naciones Unidas que traza una ruta para la resolución de la controversia territorial mediante medios de negociación política el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela apegándose al respeto mutuo y al diálogo que caracteriza nuestra región expresa su plena disposición a participar en un encuentro de alto nivel promovido por CARICOM en donde participen los jefes de Estado y los ministros de Relaciones Exteriores tanto de Venezuela como de Guyana con el fin de continuar con las negociaciones previstas en el Acuerdo de Ginebra de 1966 en un clima de paz, amistad y mutuo respeto Caracas 23 de septiembre del 2023 esto señoras y señores es el comunicado emitido por Venezuela en cuanto a esta situación que se sale vuelvo y repito por la ineptitud de Nicolás Maduro por la ineptitud e ineficiencia de Delsi Rodríguez y por la ineptitud de las Fuerzas Armadas Nacionales Urribarianas hace ya más de 5 años que Guyana está sacando petróleo de nuestras tierras y que hasta ahora es que viene a reventar esto por eso le digo tienen que ver el video de lo que dice Rafael Ramírez porque es algo impresionante de ver cómo se fueron gestando estas cosas esto no es algo que ocurrió de ayer para hoy o del fin de semana para hoy agregó que todo lo anterior está acompañado por una creciente presencia militar estadounidense en la región debido al Comando Sur que ha empleado el territorio en controversia como un enclave para profundizar los planes de agresión a Venezuela hecho constatable a través de declaraciones hostiles recurrentes ejercicios navales y militares esa es la mentira que agrega Nicolás Maduro para manipular la cosa ustedes saben que Guyana hace varios días hace varias semanas hizo un ejercicio militar donde estuvieron presentes varios países más de 16 países para hacer operaciones militares ejercicios que ellos hacen todos los años y este año le correspondió a Guyana bien, ahora que Maduro quiere manipular esto sí, ahora que Venezuela está perdiendo eso porque por la ineptitud de Maduro de Delsi y de los militares no se presentaron inclusive ante la Corte Internacional a defenderse imagínense que se están tan ineptos y días más tarde mandaron una carta donde ellos dan la explicación de que ellos no aceptaban la decisión de la Corte Internacional de Justicia donde perdieron 14 a 1 14 a 1 porque inclusive nosotros Venezuela no estuvo presente se hizo un juicio donde ni a Maduro ni a Delsi ni a ninguno le dio la gana de ir y después empezaron con su nota de protesta de que no se y no presentaron ni pruebas ni presentaron absolutamente nada esto le ha servido para que Guyana gane terreno hasta el punto que la CARICOM que eran los aliados de Maduro a los que Maduro les ha estado regalando petróleo les ha estado perdonando deudas ustedes recuerdan todas las deudas que le ha perdonado a los diferentes países que conforman la CARICOM ellos ahorita todos se pusieron en contra de Maduro porque están tocando a Guyana y porque Guyana según ellos tiene derecho a explotar ese petróleo mientras se llega a una decisión por ello la administración del Bobo de Cúcuta Nicolás Maduro reiteró que ellos se van a sujetar al acuerdo de Ginebra de 1966 ya que para Venezuela sería el único instrumento jurídico válido y debidamente depositado en las Naciones Unidas que traza una ruta para la resolución de la controversia territorial mediante medios dignos de negociación política además expresó que están dispuestos a reunirse con estos personeros de la CARICOM con los jefes de estado con los ministros de relaciones exteriores tanto de Venezuela como Guyana para continuar con las negociaciones el caso es señoras y señores que a lo hecho pecho y aquí esto se resume en una sola palabra Nicolás Maduro a Delsi Rodríguez y a las Fuerzas Armadas Nacionales hay que juzgarlos por traición a la patria así es señoras y señores en el momento que ellos vieron una embarcación de ExxonMobil esta que empezaron a hacer rompimiento de suelos y empezaron a hacer dragado y empezaron a hacer perforaciones automáticamente ellos tenían que detener la embarcación y de hecho lo hicieron por eso les digo vean el video de Rafael Ramírez es un video largo porque explico todo allí Rafael Ramírez da una cátedra que de verdad hay que quitarse el sombrero para ver toda la información que suministra el tipo con pruebas o sea vuelvo y repito todo tiene fechas y una precisión impresionante bien y no le estoy haciendo publicidad alzar del petróleo que ese tipo es un corrupto pero tiene su razón en cuanto al caso entonces yo apoyo lo que dice la caverna 33 hay que aquí hay que acusarlos de traición a la patria a todos estos ok Luis G le dice a Maduro siga regalándole petróleo a quien mal les paga estos chavestias no aprenden ¿por qué? porque Maduro le regala petróleo y resulta de que lo traiciona Habsburgo dice los países de la Caricón son aquellos países a los que Chávez le regalaba petróleo bueno y dice una grosería que no la voy a mencionar no solamente Chávez a Durgo también lo hace lo hizo Nicolás Maduro recuerde que Nicolás le perdonó varias deudas a Cristóbal y Nieves le perdonó deudas a varios países de la Caricón a Bahamas a Trinidad bueno a varios LL dice para nada le regalaron un montón de petróleo y billetes acuerde chulos agarren ahí pues sigan con sus vainas de Petrocaribe para que le vuelvan a sacar el cuatro letras por pajudos Hator 57 dice y como contraposición Nicolás Maduro le sigue proponiendo más petróleo gratis más perdón de deudas el chavismo nunca ha dicho ha hecho nada bien y es natural que a fuerza de real la solidaridad no existe es decir Caricón se pone del lado de Guyana Guyana le da un porcentaje de lo que ellos van a sacar y listo todos felices quien pierde Venezuela y quien ha estado perdiendo los venezolanos pero si ustedes escuchan todo lo que dice Rafael Ramírez en el video esto dijo Ramírez del referéndum ustedes van a entender todo como se dieron las cosas con puntos y señales Antonio Mendoza pregunta esta solidaridad automática deja de muy mala impresión requiere acciones inmediatas ya basta de injerencia si Antonio Mendoza esto deja muy mala impresión aquí deja muy mal para Abamaduro regale y regale petróleo perdón y perdone deudas y estos tipos lo traicionan René Díaz dice ahora a los chulos del Caribe que tanto se han beneficiado con los regalos por parte de la dictadura en petróleo así le pagan vuelvo y repito mal paga el diablo a quien bien le sirve Jorge Luis dice y hasta ahora es que se dan cuenta que Caricón apoya a Cuyana cuando lo han hecho desde tiempos inmemorables yo repito Maduro pensó que tenía a Dios agarrado por la chiva porque le estoy regalando petróleo a la Caricón ahí tiene tremenda traición Wilmer Alec Durán dice siga Maduro dándole petróleo subsidiado Jesús Duarte dice recordamos a Chávez ya les equivo Fidel Barrera dice sigan regalándoles el petróleo Chuchén dice lo que veo que Venezuela siempre endeble si Guyana nunca ha respetado el acuerdo de Ginebra hasta cuando Dios mío este gobierno de Venezuela es un gobierno indolente si Guyana entrega concesiones nosotros también estamos en el derecho de hacerlo y debemos ocupar este territorio pero para eso se necesitan bolas y aquí en los militares y en Maduro no las hay no las hay José Mendoza dice nos traicionan en nuestras propias narices la comunidad del Caricón les regalamos petróleo gasolina derivados del petróleo para que nos vengan a salir con esto repito mal paga el diablo a quien bien le sirve Maldonado Joel dice hay que despertar el acuerdo de Ginebra es elemento de defensa ante la corte internacional de justicia ya los buenos oficios no aplican a la disputa defender la integridad armando y consolidando el expediente histórico y pruebas que promueven la legitimación de Venezuela sobre el SQU Maldonado te recomiendo que vayas y veas el video de Rafael Ramírez sobre el referéndum para que entiendas por qué Rafael Ramírez está molesto y por qué estamos perdiendo no es algo que ocurrió el fin de semana para hoy es algo que viene ocurriendo desde la muerte del Sambo de Sabaneta desde que se supo la muerte de hecho el 5 de marzo del 2013 cuando se hizo pública la muerte del Sambo de Sabaneta Hugo Chávez fue extinto y en la sexta paila de donde no volverá desde ese día 5 de marzo Guyana empezó a tomar posesión y Maduro lo sabía y Maduro fue advertido y Maduro Padrino y Delsi y todo el mundo sabía el comandante estratégico operacional lo sabía todo el mundo sabía las avanzadas que estaba haciendo Guyana pero Maduro prefirió mantener todo eso en silencio 2013 2014 2015 2016 2017 cuando ya empezó a ser negligente 2018 19 20 y ahora se da lo que pasó Fray Medina dice una burla aquí que la espada de Bolívar no pase más por esos países ¿cómo les quedó el ojo? Cuerde gafos creyendo que los oportunistas son amigos lo mismo harán los cubanos así que preparen las nalgas cifra y tienes toda la razón tienes toda la razón bueno me gustaría conocer la tuya ¿qué opinas al respecto? me despido un abrazo rompecostillas déjame tu comentario sobre este tema de verdad me interesa ¿qué opinas sobre la caricona y la traición que le hizo a Maduro? los quiero mucho regálame un like y comparte este video con más personas y por favor no te pierdas el de Rafael Ramírez y el referéndum para que sepas todo lo que pasó y cómo estamos perdiendo nosotros el esequivo con todo el dolor del alma de verdad me despido un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes los quiero mucho hasta la próxima bendiciones recuerden para adelante es para allá y no olviden visitar autodidactasmillonarios.com ¡Gracias!